Y mi trujillana está como un dios Cuando sale por la calle mi trujillana bonita Cuando sale por la calle mi trujillana bonita Luciendo su pinotalle, meneando su caderita Luciendo su pinotalle, meneando su caderita Todo y todo el mundo la admira a mi trujillana hermosa Todo y todo el mundo la admira a mi trujillana hermosa Y mi corazón suspira por esta mujer preciosa Y mi corazón suspira por esta mujer preciosa Y dicen los que la miran que es tan bien y tan preciosa Pero que es mujer divina, pero que es muchacha hermosa Y dicen los que la miran que es tan bien y tan preciosa Pero que es mujer divina, pero que es muchacha hermosa Está poderosa, está muy sabrosa Mi trujillana está buena, la más hermosa Está poderosa, está muy sabrosa Mi trujillana está buena, la más hermosa Un saludo para todas las trujillanas hermosas Mi trujillana es la reina, la flor de la primavera Mi trujillana es la reina, la flor de la primavera Y encanta con su alegría bailando una marinera Encanta con su alegría bailando una marinera Todo y todo el mundo la admira a mi trujillana hermosa Todo y todo el mundo la admira a mi trujillana hermosa Y mi corazón suspira por esta mujer preciosa Y mi corazón suspira por esta mujer preciosa Y dicen los que la miran que es tan bien y tan preciosa Pero que mujer divina, pero que muchacha hermosa Y dicen los que la miran que es tan bien y tan preciosa Pero que mujer divina, pero que muchacha hermosa Está poderosa, está muy sabrosa Mi trujillana está buena, la más hermosa Está poderosa, está muy sabrosa Mi trujillana está buena, la más hermosa De Trujillo para el mundo María Julia Martínez ¡Majú! ¡Tamón! Y de nuevo Llega el sabor Para Trujillo Con amor Está poderosa, está muy sabrosa Mi trujillana Mi trujillana, la más hermosa Está poderosa, está muy sabrosa Mi trujillana La más preciosa ¡Ja, ja, ja! La más preciosa ¡Ja, ja, ja! ¡Con fuerza! Y mi trujillana está Como se pide que un beque Está poderosa, está muy sabrosa Mi trujillana La más hermosa Está poderosa, está muy sabrosa Mi trujillana ¡La más hermosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Música